Muchas veces creemos que necesitamos entender lo que nos pasa. Nos sentimos tristes, nos sentimos ansiosos, tenemos algún problema y queremos resolverlo a través de la razón, queremos comprender. Nuestro ego quiere saber qué es lo que me pasa para saber qué es lo que tengo que hacer, para entender qué es lo que sucede. Y tienes que saber que muchas veces ni siquiera necesitas a alguien que te lo explique, no necesitas ir a un profesional que te explique qué es lo que sucede. El que quiere saberlo es tu ego. Y muchas veces no hay una razón para lo que sucede, simplemente sucede. No necesitas saber, sino simplemente aceptar lo que sucede. Muchas veces no necesitas explicaciones, entendimiento, razones, juicios. No necesitas saber toda la fisiología de todo lo que sucede dentro de ti para que simplemente suceda. Muchas veces necesitas simplemente permitirlo. Lo más difícil de este concepto es entender que no hay nada que hacer más que permitir, aceptar, concentrarte, inconsciencia plena en lo que estás sintiendo, sea lo que sea, ansiedad, depresión, qué siente tu cuerpo. Escúchate, mírate, atiende simplemente a lo que sientes y no a lo que piensas de lo que sientes. Y con ello automáticamente empiezas a sanar, porque tu cuerpo lo único que necesita es la atención. En vez de que se la des a tu ego, escucha a tu cuerpo, escucha a tus sensaciones. Y muchas veces ahí es donde vas a encontrar la serenidad. Saludos, te mando un abrazo. Saludos, te mando un abrazo.